¿Qué tal amigos? Feliz viernes para todos. Bienvenidos de nuevo a Usa en Español, su canal de información para todos mis amigos de la comunidad latina en los Estados Unidos. Comenzamos el fin de semana con mucho ánimo. Les traigo una actualización acerca de su próximo paquete de estímulo financiero. Quédense hasta el final del video porque les traigo buenas noticias acerca de los 400 dólares semanales. Recuerden por favor suscribirse, denle clic al botón de like y encienda las alertas para que no se pierdan ninguna de estas informaciones que todos los días les traigo para ustedes con mucho cariño. Amigos, como ustedes saben, ya son varios los estados que han aplicado por la asistencia federal del programa de beneficios de desempleo. De todos estos estados, les cuento que ya hay tres que oficialmente han anunciado y han dicho que van a pagar los 400 dólares totales en lugar de los 300 dólares prometidos por el gobierno federal. Varios otros estados ya han anunciado también que no van a pagar esa suma adicional ya que no pueden pagarla y han dicho que lamentablemente no tienen el dinero suficiente para poder contribuir con estos 100 dólares adicionales. Pues los tres estados que les comento son el estado de Montana, West Virginia y también el estado de Kentucky. Estos tres estados, repito, ya han confirmado que van a contribuir con los 100 dólares adicionales y en total van a pagar 400 dólares semanales por desempleo. Muy importante, amigos, porque hay mucha incertidumbre con respecto a este tema. Recordemos que la gran mayoría de las personas, dependiendo de cada estado, reciben beneficios de desempleo distintos. Pues en el caso de Montana, West Virginia y Kentucky, repito, ya han confirmado que van a contribuir con estos 100 dólares adicionales y en total van a dar un beneficio adicional semanal de 400 dólares para las personas que apliquen por desempleo y que vivan en estos tres estados. Montana, el estado, es el octavo estado para ser aprobado por FEMA para el programa de beneficios de desempleo. Ellos han dicho que van a pagar los 100 dólares adicionales de incremento y, por supuesto, con esta mejora semanal completa, las personas van a recibir entre 560 y 950 dólares en su totalidad. El estado de Virginia Occidental está siguiendo una ruta similar. Con la intención de utilizar asignaciones de la ley CARES, el estado de West Virginia también ha dicho que van a entregar los 100 dólares adicionales. Dijo el gobernador del estado prometió que Virginia Occidental lo va a pagar y afirmó también lo pagaremos y lo vamos a pagar de buena gana. La justicia ha estimado que pagar el dinero extra le va a costar al estado 26 millones semanales, pero dijo el gobernador al final del día lo resolveremos y veremos qué hacer, pero lo vamos a pagar y vamos a ayudar al agente gobernador del estado de West Virginia, hablando, por supuesto, de los 400 dólares semanales por desempleo. El gobernador de Kentucky, amigos, confirmó también que su estado va a proporcionar estos 100 dólares adicionales. Esta fue una información muy reciente que dieron el día miércoles y el gobernador dijo que si bien todavía hay cierta incertidumbre en este nuevo programa, es demasiado importante llevar estos dólares a nuestras familias. Agregó también que los 100 dólares adicionales son de una importancia crítica para los destinatarios y que el dinero se mueve a través de la economía. El gobernador de Kentucky también estimó que el financiamiento adicional le va a costar a su estado 8 millones de dólares semanales y explicó que Kentucky va a utilizar fondos proporcionados al estado por la ley CARES. Recordemos que hay muchos estados que todavía tienen dinero remanente de la primera ayuda que fue entregada en el mes de marzo, pues muchos de estos gobernadores van a utilizar ese remanente para poder cubrir estos 100 dólares adicionales y que las personas puedan recibir en su totalidad la ayuda adicional de 400 dólares semanales. actualmente amigos recordemos que Arizona, Iowa, Louisiana, Nuevo México, Colorado, Missouri, Utah, Montana han sido aprobados para participar en el programa. Para mis amigos que me han preguntado de Nueva York, amigos lamentablemente el estado de Nueva York ha rechazado este programa y también mis amigos de Dakota del Sur, como lo dije anteriormente en un vídeo, también Dakota del Sur ha rechazado este programa. Sé que de Nueva York me ven muchas personas y me escuchan muchas personas todos los días. Lamentablemente tengo que decirles a mis amigos de Nueva York, también de Dakota del Sur, que lamentablemente sus estados han rechazado este programa de beneficio adicional por desempleo. Esa es la noticia que les quería traer el día de hoy amigos, estos tres estados que han confirmado que van a entregar y a contribuir con estos 400 dólares semanales completos, completos porque van a contribuir con estos 100 dólares adicionales. Por favor recuerden suscribirse, denle clic al botón de like y no olviden encender las alertas para que no se pierdan ninguna de estas informaciones y cada vez que yo suba un vídeo ustedes puedan ser notificados. Muchas gracias a todos y hasta una próxima oportunidad.